Nunca lo considere como un clásico tan relevante y tan importante. Aunque la rivalidad entre ambas selecciones es mutua, a veces ambas selecciones se quitaron momentos importantes, cuando Chile eliminó a Perú de la Copa América realizada en el 2015 y cuando Perú eliminó a Chile de la Copa América realizada en el 2019 en Brasil. Aunque la balanza está un poco inclinada para la selección chilena, este sí es un verdadero clásico, aunque algunos periodistas chilenos no lo reconocen. Pero jugadores y otros periodistas sí reconocen este como un clásico, porque ambas selecciones tienen fuerzas parejas. La prensa chilena hizo un amplio análisis sobre este clásico, mencionando que Perú nunca le pudo ganar a Chile en condición de visita, y esta sería la primera vez que pueda derrotar al conjunto sureño. Esperemos que Juan Reynoso puede armar un buen esquema de juego, con lo cual pueda conseguir una victoria y así escalar en la tabla de posiciones. Pero escuchemos un poco de lo que dijeron los periodistas sobre si este partido es un clásico o no es un clásico. ¿Cuál es el clásico de Chile? A ver. Yo creo que sí. Tanto la palabra que diste, a ver cuál es el clásico. Antes para ustedes es un partido especial, pero ustedes es de Arica, el clásico, hay rivalidad. Exactamente. Lo vi de una manera especial. Una relación muy cercana justamente con nuestros hermanos peruanos. Pero obviamente así que... Pero cuidado, yo desde chico me fui, yo nunca lo consideré de manera ignorante, probablemente, pero cuando estuve en la selección también, como un clásico tan relevante y tan importante. ¿Hasta qué edad de Arica todavía lo siente igual? Todavía lo siento así, debe ser de alguna manera porque hubo ciertas diferencias desde lo futbolístico, cierta hegemonía chilena, a lo mejor ni siquiera tan real desde lo estadístico. Por ahí va la cosa, creo yo. Pero yo siento que ellos lo viven, de hecho mi único partido por clasificatorias con Perú fue para el Camino de Francia 98, y nos tocó ir a Lima y el ambiente era hostil, pero buses, buses, nos quebraban los vidrios, buses, la gente te trataba pésimo, en los hoteles prácticamente no podías dormir. En cambio cuando viene Perú a Chile, siento que no se le trata de la misma manera porque no es tan relevante desde este concepto clásico del Pacífico. ¿Cuál es el clásico de Chile? Yo creo que sí. ¿Cuál es el clásico de Chile? Yo creo que sí. Tanto la palabra que diste, a ver cuál es el clásico. No tiene un clásico tan... Tanto preámbulo. No hay Perú el clásico, no hay Perú. No, que para mí no es. Perdona, Dante, que me meto en tu vida. ¿Hasta qué edad viviste en Arica? No, hasta los... Chiquitos. Ah, chiquititos. Ah, ya muy bien. ¿Cómo estás, Sebastián? Bien, Pancho. ¿Para ti es clásico? Total. ¿Total? Total. Clásico, rivalidad, fuerzas parejas, históricas, como decíais tú al principio, nos han quitado grandes momentos, nosotros hemos también tenido lo nuestro. ¿Hay supremacía de Chile, eso sí? Sí, sí, supremacía de Chile, sí. No necesariamente es que tengan que ser equilibrados, pero a lo que voy es que nos han quitado momentos importantes, de posibilidades concretas, y es un rival directo. Yo creo que empecemos hoy día, no, nuestro rival es Argentina, porque las dos Copas de América... No, no es verdad. No es poner la cosa en el verdadero... Siente distinto. Es distinto. Previo en la semana. Son equipos, Argentina, Brasil, Uruguay, que están en otras tesituras, y Paraguay, Bolivia, Históricamente es mucho más de Ecuador. Tampoco necesariamente son... Y para ti... ¿Cómo te va a dar ti? ¿Es clásico? ¿Es clásico de Chile? ¿Es clásico? ¿Pero qué sabes? Pero si ya 40 años... La selección peruana ya se encuentra en Chile para enfrentar a la selección chilena. Esta es una nueva edición del clásico de Pacífico, donde ambas selecciones buscarán la victoria o al menos sumar para escalar en la tabla de posiciones. La prensa chilena ya hizo un análisis sobre este partido. Pero me gustaría saber tus impresiones sobre lo que comentaron estos periodistas y exjugadores chilenos sobre el tema si este es un clásico o no lo es. ¿Te gusta el contenido? Dale like y suscríbete para más contenido interesante. Nos vemos en el próximo video con más información.